Hoy con vela de este son de escribirte algo que no se ve Una carta de amor escribe en su party Esa sonrisa se merece todo Ese carisma derruba el corazón Esa mirada que me encanta encontrar Y caminarse como fin la detrida Y caminarse como fin la detrida Y caminarse como fin la detrida Hoy con vela de este son de escribirte algo que no se ve Una carta de amor escribe en su party Esa sonrisa se merece todo Ese carisma derruba el corazón Esa mirada que me encanta encontrar Y caminarse como fin la detrida Y caminarse como fin la detrida Y caminarse el corazón Gracias por ver el video.